Tina Turner, considerada la reina del rock and roll, falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años. La cantante de origen estadounidense murió tras una larga enfermedad en su casa en Suiza. Con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir, dijo en un comunicado su agente. Tina había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal. La artista saltó a la fama junto a su esposo en la década de 1960, en 1978 se divorció de ese hombre, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente y logró un éxito aún mayor como solista en la década de los 80s y 90s. La cantante era famosa por la energía que desprendía sobre el escenario y su ronca y poderosa voz, ganó 8 premios Grammy y entró al salón de la fama del rock and roll en 2021 como solista, siendo incluida por primera vez junto a su ex en 1991. Tina encontró la felicidad con su segundo marido, el ejecutivo músico alemán Erwin Bach. Comenzaron a salir a mediados de los 80s y se casaron en 2013. La pareja vivía en Suiza y Turner adoptó la ciudadanía de ese país renunciando a la estadounidense. Su segundo marido le donó uno de sus riñones en el 2017 después de que se descubriera que sufría insuficiencia renal. Tina también sufrió en 2018 la pérdida de su hijo mayor por suicidio. En una entrevista, la cantante dijo que la gente piensa que su vida ha sido dura, pero cree que ha sido un viaje maravilloso. Descanse en paz.